Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana, en la cajita de información te dejo el link para que veas cómo prepara estas deliciosas tortillas. Te invito para que te quedes y veas cómo es tan fácil desgranar la granada, así como que rima, ¿verdad? Bueno, pues solamente la vamos a partir en cuatro partes y lo único que vamos a hacer es con nuestras manos perfectamente limpias, miren. Ponerla en un refractario, en un plato y comenzar a quitarle lo que son las semillitas. Y así es que es muy fácil. A veces uno no compra frutas porque dice uno, híjole, es que está muy difícil, como que, pues, ¿cómo lo voy a sacar, verdad? Yo he visto otros videos que tienen que meterla dentro del agua para poderla desgranar. Entonces, y viendo tantos videos, fui aprendiendo yo también técnicas más fáciles porque a mí me encanta la granada. Y no se diga cuando es temporada, pues bueno, es que hay que aprovechar y comprar porque a veces sí que están en especial. Entonces, es por eso que yo no compraba, pero cuando yo empecé a ver que era tan fácil, pues ahora sí ya no me quedo con las ganas y compro bastantes. Y en tiempos de temporada, pues no se diga. Así es que a comer muchas granadas, ya que son muy buenas para la salud. Y bueno, pues aquí los dejo con este videotip más. Así de fácil es. No olviden suscribirse al canal, compartir el video. Y bueno, pues por eso es que quise compartir con ustedes este videotip. Miren, yo sí que como mucha granada en tiempo de temporada, entonces aprovecho las especialidades. Y así es que ahora sí ya no hay excusas como para decir no como granada, porque me es difícil sacarle la semilla. Así es que no. Y miren, pues bueno, los dejo con este videotip más. Recuerden pasar por el canal. Yo por aquí estoy subiéndoles videos día con día. No olviden pasar y ver cómo pelar almendras, que es súper fácil.